En Milse, te escuchamos. En Palacio, te escuchamos acerca de esta llamada cumbre del transporte, llamado de urgencia a las autoridades que tienen que ver con el transporte público después de esta grave crisis que estamos observando en las calles, imágenes que se viralizaron y la indignación generalizada que se escucha a través de las redes sociales. Conferencia de prensa en Palacio. Muy buenas tardes a todos los trabajadores. Habla el jefe de gabinete de la presidencia. Por la presencia, en este momento hemos culminado una reunión interinstitucional en la cual se abordaron distintos temas, pero principalmente el que tiene que ver con la prestación del servicio de transporte público, así como el tema de la marcha campesina y otros, pero con respecto a este primer tema, que es el de la prestación del servicio del transporte público, se ha analizado con las distintas instituciones que componen el Poder Ejecutivo sobre las medidas a corto y mediano plazo que se pueden tomar para garantizar la prestación efectiva del servicio. En ese sentido, como primera medida a corto plazo, se pondrán a disposición de la ciudadanía alrededor de 60 unidades de transporte que forman parte de la flota de vehículos con los que cuentan distintas instituciones, entre ellas Itaipú y Nacional, Yacyretá, también Petropar, contaremos con todas las unidades de vehículos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas también aportarán todos los vehículos y las unidades de transporte para poder respaldar la prestación del servicio. En segundo término, el Viceministerio del Transporte tomó la decisión de emitir el día de hoy una resolución por la cual se aumenta el monto de las sanciones por el incumplimiento de la prestación del servicio conforme a las condiciones preestablecidas entre los empresarios y el gobierno. En ese sentido, me gustaría que el Viceministro del Transporte también pueda abundar en detalles y luego el Ministro del Interior. Víctor Sánchez, Viceministro del Transporte. Muy buenas tardes. Así como ya había mencionado el Ministro Utteman, tenemos previsto la inclusión de alrededor de 60 buses para la prestación del servicio para la entrada y salida en horas pico de la mañana y de tarde. Ya sea los circuitos y horarios van a publicarse a través de las redes sociales del Viceministerio del Transporte. El servicio va a ser totalmente gratuito y de esa manera tratar de mitigar la sobredemanda que se tiene en esa franja horaria. En relación a la prestación de servicio con los permisionarios del Viceministerio del Transporte, vamos a emitir una resolución en donde vamos a restablecer algunas sanciones por el cumplimiento de la cantidad de servicios en las diferentes franjas horarias, ya sea pico, pospico, como así también el servicio nocturno. Las unidades que van a salir y el horario. En el transcurso de la tarde vamos a sacar a través de nuestras redes sociales cuáles van a ser los itinerarios y la franja horaria. Ahora, ministro, esta medida que están tomando es porque efectivamente estamos admitiendo oficialmente que hay regulada. ¿Ustedes pidieron explicación a los empresarios y le pidieron cuáles fueron esas explicaciones? Como había mencionado en algunos medios esta mañana, nosotros hacemos un monitoreo de la oferta, la cantidad de buses en las diferentes franjas horarias. Tenemos totalmente identificados cuáles son los buses que van trabajando, a qué empresa corresponden y en ese sentido vamos a ir tomando las medidas. A la fecha tenemos aproximadamente 1.200 buses que van trabajando en la franja del horario pico. En la franja del servicio nocturno, que es a partir de las 22 horas, tenemos aproximadamente más de 200 buses que van trabajando en esa misma franja. ¿Qué es la regulada, viceministro? Como bien está mencionando, eso lo hacemos a través del centro de control y monitoreo. Por lo tanto, podemos visualizar que la cantidad máxima que va operando durante el día es de aproximadamente 1.400 a lo largo del día. Y en la franja horaria establecida de hora pico, esta opera por encima del 90% que sería en 1.200 buses. ¿La lista de las empresas sancionadas puede decir, por favor, usted dice que tiene identificado plenamente cuáles son? ¿Cómo? ¿Sí puede decirle a la ciudadanía cuál es el resultado de esta acción para ejercer sanciones en caso de que justamente se está hablando de una regulada aparente? Entonces, ¿cuál es el resultado de ese operativo para determinar qué pasó? Sí, en ese sentido, para poder garantizar, para poder inclusive mejorar la cantidad o aumentar la cantidad del servicio en la diferente franja horaria, hemos decidido aumentar el precio de las sanciones, de las multas. Y de esa manera tratar de dar una garantía a la ciudadanía en la prestación de servicio. En caso de que no se dé, las mismas serán sancionadas. Y aquellas empresas que no pagan sus multas, las mismas no pueden cobrar el subsidio. Vice Ministro, el hecho de que saquen Oblivus, de donde sea, prácticamente están reconociendo, sobre todo usted, Ministro, que existe la regulada por más que usted no dice. ¿Existe o no existe para usted regulada, Ministro? Lo que nosotros estamos mencionando es que tenemos una sobredemanda, es lo que se puede visualizar. Se ve eso en las paradas, se ve también en los colectivos, que están totalmente saturados. Y lo que también visualizamos a través del centro de control y monitoreo es el porcentaje de la flota que está en operativo. Vamos a hacer un análisis puntual, empresa por empresa, y en caso de encontrar alguna regulada, las mismas serán sancionadas. Seguramente sancionadas. Vice Ministro, simplemente para reiterar, supuestamente no hay reguladas, reguladas, pero van a sacar 60 ómnibus de otras instituciones a las calles. 60 buses más que van a ser beneficiados aproximadamente 6.000 usuarios en cada franja. ¿Y el itinerario, los horarios? Eso será, vamos a poner a través de nuestras redes sociales cuáles van a ser los itinerarios y también los horarios. El tema de las reguladas, se habla hace mucho, Vice Ministro, en todo este tiempo no hubo una verificación oficial del trabajo de estas empresas. Se hace un trabajo, se hace un trabajo de manera mensual y hoy aquellas empresas que no operan en alguna franja horaria o en algún horario, las mismas tienen una sanción de 1.700.000 guaraníes por día. Estas, por ejemplo, de 1.700.000, van a pasar aproximadamente 5 millones guaraníes su multa. Y aquellas empresas que van incumpliendo, tienen que pagar su multa, caso contrario, no por el subsidio. Vice Ministro, me parece que en un momento importante, por la situación que estamos viviendo, dar responsabilidades a las personas o a los empresarios. Vice Ministro, no puede ser 1.400 vehículos que no abastezcan el área metropolitana, Vice Ministro. Esta situación es complicada. Yo le invito a usted, como en varias oportunidades, cuando quisiera mostrar cosas buenas, salir en una esquina y ver la cantidad de gente que hay en las paredes. No es real, Ministro, es Vice Ministro, esta situación que está comentando. Por eso queremos una explicación certera. ¿Existe o no regulada, Vice Ministro? Eso es lo que le estaba mencionando. Nosotros vamos a hacer un análisis de empresa por empresa. Posterior a eso... Ahora recién, porque esto se viene denunciando desde hace meses, Vice Ministro. Por eso la pregunta. Ahora recién van a hacer el control empresa por empresa, cuando ese es el trabajo de ustedes todos los días, porque para eso se le paga. Ese control lo hacemos de manera mensual y lo vamos sancionando. ¿Qué arroja ese resultado mensual? Puede, por favor, contar. Ese resultado mensual arroja algunas empresas que prácticamente no están dentro del régimen de subsidio, que en algunas franjas horarias no prestan el servicio. Estas empresas son multadas. ¿Cuáles son las empresas? ¿Puede citar? Sí, por ejemplo, la empresa Puerto Falcón, la empresa SMTC, son algunas de las empresas que en alguna franja horaria no están cumpliendo este servicio. La línea 31, porque hay denuncias también de muchos usuarios, línea 31. O sea, podemos dar la lista y ayer eso se vio en la calle. Entonces, ¿qué pasa con eso, con esas empresas? Con esas empresas hay que hacer un análisis de dónde están incumpliendo. Si están incumpliendo en la troncal o están incumpliendo en los ramales. Normalmente lo que se da es una programación en base a la demanda, en donde se distribuye la cantidad de la oferta, en donde hay una mayor demanda. Entonces, aquellos ramales que tienen baja demanda son los que tienen un mayor intervalo de tiempo entre servicio y servicio. Para eso, nosotros ya también estamos trabajando en algunas programaciones de aquellos ramales que visualizamos que hay una deficiencia en la cantidad de servicio. Y es justamente lo que estamos diciendo. Vamos a estructurar totalmente los niveles de sanciones y multas para que estas sean cumplidas. Sacar estos 60 buses, no reconocer la inoperancia y proteger finalmente a un sector que, por lo menos entre lo que está cobrando el concepto de subsidio y el servicio que pretende otorgar, no condice. ¿Qué piensa usted al respecto, viceministro? Sacar estos 60 buses para nosotros es tratar de mitigar la sobredemanda que estamos teniendo en esa franja horaria, porque al final lo que nosotros queremos dar es una solución al usuario. Ese es nuestro objetivo principal. Viceministro, ¿cuánto costó el centro de monitoreo? Hace varios días que se denuncian la insuficiencia en el transporte público. No pudieron, es una falencia en el centro de monitoreo. Y también, ¿no pudo todavía hablar con los empresarios del transporte? Evidentemente que no. En el tema del centro de control y monitoreo, la misma se ha desarrollado al 70% de los módulos. Esos módulos fueron pagados, los módulos que no fueron entregados no fueron pagados. Se dio una rescisión de contrato y para poder culminar esos 30% de los módulos, ya se hizo una nueva licitación que está para la firma y el proceso de adjudicación de la misma. ¿Habló con los empresarios? ¿Pudo hablar con los módulos? ¿Sobre qué, señor? No, sobre esta situación. ¿Pudo hablar con los módulos? Sí, pudo hablar con los empresarios. ¿Sobre la situación actual? ¿La situación actual? Claro, sobre las reguladas. ¿Usted no habló con los empresarios, no hizo el monitoreo para saber qué fue lo que pasó? ¿Qué explicación le dan los empresarios a ustedes sobre si hay o no reguladas? ¿Hablan, les dicen a ustedes que están regulando por esto, porque están en contra de una situación? Ok. A través del Centro de Control y Monitoreo no es necesaria esa interacción. Simplemente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en visualizar cuántas son o cuáles fueron las empresas que incumplieron y en base a eso generar las sanciones. ¿En algún momento se analizó o se va a analizar eliminar el subsidio? Desde la Cámara Baja, varios diputados están hablando ya de proyectar una ley así, de eliminación del subsidio. ¿Ustedes lo están pensando? El subsidio es un aporte para cada usuario. Es donde el precio del pasaje se hace asequible para cada usuario. Y el eliminar el subsidio sería que el usuario pague el servicio real de la prestación, que sería la tarifa técnica. Eso significa que si se elimina el subsidio, el usuario tendrá que pagar 5.500 guaraníes y 4.600 guaraníes. ¿Vale realmente ese costo el servicio del transporte? ¿Cómo? ¿Vale realmente ese costo el servicio hoy que da el transporte? La tarifa técnica es un valor que sale por un servicio prestado. Nosotros, una vez que se presta el servicio del mes, del mes operativo, se hace un análisis que arroja el centro de control y monitoreo y en base a eso, en la mesa del consejo asesor de tarifa, se determina el valor. ¿Viceministro, con total honestidad, están al día con los subsidios, con los empresarios? Existe, a través de nuestro proceso de pago de subsidio, existen dos modalidades, el pago parcial y el pago total. El pago parcial se da, una vez que se llega a operar todo, el mes operativo, en el siguiente mes, aproximadamente, en los 15 días, se paga aproximadamente el 25% del subsidio. Los otros, el restante que sería el subsidio total, eso recién puede ser pagado una vez que esté la tarifa técnica y una vez que esté el decreto en donde se menciona cuánto es el valor de la tarifa técnica y el subsidio. Viceministro, en esta encrucijada de la necesidad que tiene el pueblo de Omnibus, ¿cuál es la solución que tiene, si bien esto es una solución de corto plazo, pero a mediado plazo? No creo que lo que resta del año saquen o continúen con estos Omnibus. ¿Cuál es la solución que tiene desde el gobierno? A mediano plazo, lo que tenemos previsto es la implementación del horario escalonado y también la posibilidad de carril exclusivo en algunas troncales. De paso, le uso la palabra al viceministro. Muy buenos días, Roberto Manos, viceministro de Economía. Con respecto a los subsidios, como ustedes sabrán, el Tesoro Paraguayo cumple perfectamente y en tiempo, digamos, las transferencias correspondientes para poder cumplir con este subsidio. Significa una carga importante para el Estado paraguayo, pero sabemos que beneficia a la ciudadanía, al usuario. Es por eso que hacemos el esfuerzo de mantener, digamos, ese subsidio mes a mes. Entonces, en retrasos no hay, lo que existe es, digamos, un periodo de pago correspondiente una vez que se verifica, digamos, el cumplimiento efectivo de los transportistas. Para el jefe de gabinete, Hernán Gutemán, ministro, ¿cree que el presidente de la República, o sea, la situación actual, por la lluvia de quejas y todo este argumento sobre la posición que asume el viceministro, el presidente en estas condiciones de mantener al viceministro o tiene que adoptar una medida política considerando el impacto en la sociedad? Porque esto es insostenible, lo que se vio ayer y lo que hoy está explicando, que pareciera ser, bueno, en la impresión de muchos, que se quiere tapar una inoperancia a costa de un monto sideral. 35 millones de dólares en 2022 y este año 9 millones de dólares para un servicio que está a la luz de todos. Sí, bueno, Emilce, primero que nada, nosotros estamos en constante y fluida comunicación con el presidente de la República, que ustedes están al tanto, que él se encuentra en Tampa en este momento, en una base militar, desarrollando una agenda en materia de cooperación, en materia de defensa y seguridad, con respecto al viceministro de Transporte. Todos los funcionarios estamos, todos nuestros cargos son, los que estamos aquí son cargos de confianza, que están sujetos a libre disposición. En este momento la prioridad del presidente es respaldar el servicio de transporte público y garantizar ese servicio, por lo menos con ciertas medidas de corto plazo, dentro de lo que se puede tomar. Esas fueron las medidas que se analizaron el día de hoy y por supuesto que ya el desempeño del viceministro o de cualquiera de nosotros será considerado, está siendo considerado constantemente. Simplemente quiero reiterar una consulta de un compañero que no fue respondida a cabalidad. ¿Cuánto costó el centro de monitoreo y cuándo va a funcionar, si era uno de los principales requisitos por el tema del yetaje electrónico? Cuatro millones de dólares, había mencionado justamente... ...y cuándo va a estar funcionando realmente. La diputada Katia González, habla el viceministro. El monto específico, no tengo a mano, pero ronda los cuatro millones de dólares. Se ha desarrollado en un 70% y se ha pagado por lo que se ha entregado. Y estimamos que en este año, en lo que va a desarrollo este año, podamos terminar los módulos faltantes. Viceministro, teniendo en cuenta que esto ya rebasó totalmente la paciencia de la gente, es una cuestión que se viene arrastrando desde hace años y ahora el viceministerio está a su cargo. Teniendo en cuenta que al parecer le queda grande el sallo, usted no tiene intenciones, no está analizando la posibilidad de dar un paso al costado, viceministro. Mi cargo siempre está a disposición de una decisión del presidente de la República. Gracias. Se esperaba un informe oficial del viceministro del transporte sobre la dramática situación que tienen que enfrentar los usuarios del transporte, que son los que finalmente financian a los empresarios, que a costa del Estado esto se está tratando de alguna manera de sobrellevar desde el gobierno. Hablas de una medida paliativa, compañeros. Volvemos con ustedes. Bueno, gracias, Sani. Sani, perdón. Gracias, Emilce. Digo, se esperaba otro tipo de respuesta. La respuesta que encontramos y que repitió una y otra vez el viceministro es que en definitiva no quiere hablar de la palabra regulada. Para él no hay regulada, hay una sobredemanda. Eso es lo que tenemos que entender. Y da la impresión de que ellos hacen un análisis totalmente alejado de la realidad que se ve en las calles. Porque pueden darnos un montón de explicaciones técnicas y un montón de posibles soluciones, pero hoy la realidad es esto que vimos desde temprano y lo que se vio ayer también en horas de la tardecita noche. Las personas esperando por largas horas para llegar a sus casas y esta mañana para llegar a sus puestos de trabajo. Una vez un joven empresario del transporte dijo que el tema del transporte público es un derecho humano y hay que entenderlo así. Entonces, de una vez por todas se tienen que plantear soluciones de fondo distintas definitivamente a las que se vienen planteando desde hace décadas porque el resultado siempre es el mismo, es este, el trato indignante y humillante para nuestros compatriotas.